Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia, para quien todavía no lo sepa o venga aquí por primera vez, y si estás aquí por primera vez, pues te doy la bienvenida. Mil gracias por haber abierto este video, espero que te guste la reseña que vas a ver, y pues empecemos. Ustedes saben que hace un tiempo hice una reseña sobre labiales Vogue, y en esa reseña una suscriptora me sugirió que probara los labiales Lingdor, no sé cómo se pronuncia exactamente, y bueno, después les voy a dejar el nombre, o por acá les voy a poner un cuadrito con el nombre de la marca. Esta marca es de los laboratorios Licia, son este tipo de... estos labiales. Tengo... compré seis colores, empecé con dos, y realmente me gustaron mucho, así que fui y compré más, porque ya saben ustedes esas aficiones de las mujeres, entonces compré tonos que yo creo que van bien con mi tono de piel. Les voy a mostrar los colores que compré, hacemos el swatch, les dejo una foto de cómo me quedan a mí, y pues ustedes ven a ver qué les gusta y qué se quieren comprar. ¿Listo? Entonces bueno, vamos a empezar. Estos labiales tienen acá una etiqueta verde, que dice, con aceite natural de caléndula, hidratación profunda, no más labios resecos y quebradizos. Realmente es cierto. Vamos a empezar, este es el número cuatro. Les voy a hacer el swatch en mi brazo, y espero que lo puedan apreciar. Empecemos acá. Estoy enamorada de este tono, es como ladrillo, como rojo, como un poco coral, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es un color que a mí me parece que se me ve súper lindo. Es tirando hacia el rojo, pero entonces, como yo no puedo ponerme rojos, me parece como muy escandaloso en mi tono de piel, no estoy acostumbrada todavía a verme con rojos. Entonces creo que este ha sido el tono fantástico, porque tiene algo de rojo. Parece ladrillo, parece terracota, no sé, es chévere. De pronto ustedes ahí lo ven un poco fucsia, un poco subido el color, pero realmente es espectacular. Ahora voy a seguir con el tono siete, que también es muy lindo. Y, a ver, queda así. También es súper hermoso. Es un poco coral. Ahora, el número once, que es un tono más elevado, más fucsia, es también con un poco coral, pero es más fuerte. Ahí está. Miren este. Parece muy oscuro, pero realmente no es tan oscuro. Es el número doce. Y así se ve. Se ve espectacular, es como un mora. Sin prometerlo, puede llegar a ser un poco larga duración. En algunos tonos me han sorprendido realmente. Porque se quedan en el labio y no te desecan en el labio. Realmente, pueden mirar, yo tengo uno puesto hoy. Se ve el color humectado, no es opaco, no es brillante, es súper chévere. Este es el número 22. Y en su asht sería así. Ese es un tono muy lindo. Bueno, el siguiente tono es el número 25. Es el que tengo puesto en los labios. Y pues están geniales. Miren, huelen delicioso. Huele como un poco a manteca de cacao, un poco de chocolate, no sé. Huelen exquisito. Son geniales, de verdad. Tienen que comprarlos. Lo más genial es el precio. Empiecen a hacer sus apuestas porque no le van a atinar a nada. Cada uno me costó en el almacén La Olímpica, para quien quiera ir a buscarlos, allá los venden. No sé dónde más los venden. Yo supongo que los venden en todo lado porque Licia lo venden así como muy... Es de un fácil acceso, ¿no? Entonces, bueno. Estos en La Olímpica me costaron 2.400 pesos la unidad. Para quien no esté en Colombia, esto más o menos así como rápido viene a ser un dólar. Entonces, son súper baratos. Es un buen producto. De verdad, no te seca los labios. No te vuelve la piel pedazos. Este extracto de caléndula que trae hace maravillas en mis labios. En mis labios. Dios quiera que para ti vaya a ser el mismo resultado. Me gusta mucho la seguridad del empaque. El empaque me parece que es muy alto de esta parte. Me parece que podría ser más pequeño. Pero bueno, es así. Y listo. Lo que me gusta es... Esta tapa... Es dura. Miren. Suena porque la asegura. Lo puedes meter al bolso y no se te va a salir la tapa. Que es tan importante eso. Lo otro es que cuando lo sacas... Tienes que hacerle un poquito de fuerza. Y espero que escuchen... Ahí aseguró. Si yo le hago así... El labial no sale. No es tan fácil de que salga. O sea, le tengo que hacer como fuerte... Para que él salga. Pero tiene como un poco de seguro acá. Entonces eso hace que sea genial. Porque... Cuando uno los pone en el bolso sin cosmetiquera... Ya está dentro de la misma cosmetiquera se da... Lleva uno sorpresas muchas veces. ¿Sí o no? No se queden con las ganas de probarlos. Porque hay muchísimos colores que de verdad te van a servir. Te van a gustar. Miren esto tan precioso. Es que todos son divinos. Es que todos son divinos. De verdad. Era todo lo que quería mostrarles hoy. Espero que el review les haya gustado. Espero que estén satisfechas. Si de pronto alguna tenía sus dudas. Pues que haya salido de las dudas. Me encanta que estén aquí. Mil gracias por todo su apoyo. Si se animan. Y si de pronto no lo han hecho. Les invito a que se suscriban. De este lado de la pantalla. Si estás viendo el video a través de YouTube. Hay un botón rojo que dice suscribirse. Ahí lo puedes hacer. Si estás viendo esto desde cualquier otra plataforma. O otra página que no sea YouTube. Entonces te animo a entrar a www.youtube.com Y buscar Cláumelocotón. Y pues nada. Ahí ya puedes encontrar mi canal. Y ver muchas cosas que subo. Este canal es de belleza y cocina. Y bueno. Listo. En la caja de información que está debajo de este video. Les dejo links a mis redes sociales. Por si quieren seguirme. Un abrazo. Si les gustó el video. Les agradecería que lo compartieran. Y me regalaran un like. Dejen un comentario abajo. Si están de ánimo. Que espero que sí. Y si no están de ánimo. Entonces no dejen el comentario. Pero recuerden que Dios nos ama mucho. Y que está esperando que nos volteemos a mirarlo. Y a decirle Señor. Por favor. Levántame en este momento de angustia. En este momento de tristeza. Sé tú mi único consuelo Señor. Que mi esperanza únicamente seas tú y nadie más. Nada material. Nada. Como personas alrededor. Mira. Tu creador pensó en ti antes de que tus papitos pensaran en planearte. Él ya sabía que tú ibas a venir a la vida. Así que Él te conoce. Conoce todo. Por dentro. Por fuera. Lo que piensas. Aún las palabras que no has podido decir. Él ya las conoce. Así que. ¿Quién mejor que Él? Para consolarte. Para darte alegría. Para inyectarte. Consuelo. Bueno. Mil cosas que en la misericordia de su gran amor nos ofrece. Así que confía en Dios. Y pues besitos a todos. Que Dios les bendiga. Y les multiplique. Todo lo bello que tienen en su corazón y en su vida. Un abrazo. Chao.